Hola gente de YouTube, mi gente estamos aquí, grabo esto porque el audio del video se escucha un poco mal en verdad, en verdad Si usted no entiende el video y quiere entrar, usted lo que tiene que hacer es buscarnos por aquí en Instagram como loscalvitonea Usted mira los requisitos y si usted lo cumple, usted nos envía un mensaje, nos envía una foto de sus estadísticas Así que usted sabe, lo esperamos aquí, meto a mano, bendicione Y que lo que mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y como vieron en el título, en el día de hoy nos encontramos reclutando gente para el clan Los Calvitos Antes de empezar a explicar todo, les pido que por favor vean el video completo Easy people, nos encontramos reclutando gente para el clan llamado Los Calvitos Y bueno mi gente, aquí abajito está elita grande clan, aquí están los requisitos para enterar Solo tienen que escribirnos por ahí y nosotros les bregamos de guamo Y bueno mi gente, como ya dije, en el Instagram están los requisitos para entrar al clan Y por último y no menos importante, es tener WhatsApp y Discord Eso es importante mi gente, eso es lo principal Así que ustedes saben Vamos allá Bueno mi gente, eso en verdad fue todo Espero que les haya gustado el video En verdad tomativo aquí Vamos a tratar de que ese clan en verdad llegue lejos, lejos Y necesitamos gente principalmente competitiva Que se me safue eso, competitiva y ya Así que ustedes saben Vamos allá ¡Suscríbete al canal!